En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle, lo cual censuraban los fariseos y los escribas, diciendo, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús propuso les esta parábola, ¿Quién hay entre vosotros que teniendo sin ovejas, y habiendo perdido una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y en hallándola la pone sobre sus hombros muy gozoso, y llegando a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice, Alegraos conmigo porque he hallado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así también habrá más gozo en el cielo por un pecador que haga penitencia que por noventa y nueve justos que no han de ella menester. ¿O qué mujer, teniendo diez dragmas y pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y lo registra todo hasta dar con ella? Y en hallándola convoca a sus amigas y vecinas y dice, Regocijaos conmigo porque he hallado la dragma que había perdido. Así os digo que habrá gran alboroso entre los ángeles de Dios por un pecador que haga penitencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayer hablamos de nuestro querido San Pedro, fue la fiesta, San Pedro-San Pablo, gran apóstol, cabeza de la iglesia, sus ojos llorosos. ¿Cuánto lloró San Pedro? ¿Cuánta su fe? Bien. Y dijimos que, aunque ayer también se celebró San Pablo, no hay tiempo para hablar de los dos. Dejamos hoy un poco el turno a San Pablo, además hoy 30 de junio, aunque es domingo, se celebraría si no fuera domingo la conmemoración del apóstol San Pablo, gran apóstol. Entonces, por eso dijimos el día de hoy para hablar algo de este querido apóstol columna de la iglesia con San Pedro. Imagínense los dos juntos, conocer a San Pedro y San Pablo juntos. Se encontraron varias veces. La primera vez parece ser que fue en Jerusalén. Ahí estaba Pedro. Pablo, cuando se convirtió, se fue a Arabia al desierto por tres años a llorar, a hacer penitencia. Y cuando ya sale del desierto, va después a Jerusalén a conocer a Cefas, a conocer a Pedro, y se postra a los pies de San Pedro. Imagínense quién habría visto eso. San Pablo de rodillas ante San Pedro. Pedirle perdón porque persiguió a los cristianos. Después se levanta, lo levanta. Se hacen amigos y los dos, prácticamente esas dos columnas, conquistarán con los otros apóstoles el mundo. Después se volverán a encontrar en Corinto, en Grecia, dicen los historiadores, y entrarán juntos a Roma. En en Roma cada uno habrá su apostolado, pero dicen entonces que morirían un día como ayer, los dos, el mismo día, en diferente lugar. San Pedro, por ser judío, lo crucificaron. Y San Pablo, por ser ciudadano romano, no podían crucificarlo. Entonces le cortaron la cabeza. Grandes columnas, estos dos apóstoles. San Vicente Ferrer, hablando de estos apóstoles, San Pedro, hace una comparación, aunque no es bueno comparar. Pero él tendrá sus motivos para comparar a San Pedro con San Pablo. Él se pregunta, allá en Barcelona, años mil cuatrocientos y algo, cuando ese dominico predicaba, él dice, ¿quién de los dos fue mayor y más excelente? ¿San Pedro o San Pablo? Bueno, pregunta. Aunque le hemos dicho otra vez y repetimos que quién es mejor, sólo Dios lo sabe. Pero hay cosas que se pueden comparar según San Vicente Ferrer. Aspecto, quién es mejor en algo, quién es mejor en otra cosa. Y él dice, bueno, hay que distinguir, por ejemplo, tres aspectos, saber quién es mejor. Primero, en cuanto a su condición de apóstoles. Segundo aspecto, en cuanto a la jerarquía eclesiástica. Segunda competencia. Y tercera, en cuanto a su predicación evangélica. Tres aspectos. Bueno, yo sigo lo que dijo este santo, se los transmito a ustedes, con comparación, para sacar enseñanzas. Primer aspecto, en cuanto a su condición apostólica. San Pedro y San Pablo son iguales. Respuesta. Ni uno ni otro es más excelente que el otro. Ambos son apóstoles de Jesucristo. Así como los sacerdotes, el padre Conte, mi persona, cualquier padre sacerdote que sea válidamente ordenado, consagra la Eucaristía, la Santima Eucaristía, confiesa, tiene los poderes del sacerdocio. Así entonces, San Pedro y San Pablo, en cuanto a apóstoles, son iguales. Exactamente. Aunque sí, Pedro fue primero apóstol, y San Pablo es el último de los apóstoles. Él dice, yo soy el último que ni merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios. Pero bueno, es el último. Pero entre el primero y el último, Dios los iguala. Porque como una vez dijo, y si yo quiero dar a este, que es el último, tanto como al primero, ¿a ti qué te importa? Eso dijo una parábola. Así que quiso darle a San Pablo, bien que fue el último apóstol, tanto como a San Pedro, el carácter de apóstol. Entonces, primera competencia, distinción, condición apostólica, iguales, empatados, San Pedro y San Pablo. En el segundo aspecto, en cuanto a la jerarquía eclesiástica, no hay duda, San Pedro es mayor que San Pablo. ¿Por qué? Porque es el primer papa, el jerarca de la Iglesia, el vicario de Cristo, después de Jesucristo, cuando él se sube al cielo, le da a él el poder, la supremacía de mando en la Iglesia. Y San Pablo viene a ser como un legado, como un emisario, un embajador, pero es inferior a Pedro. Entonces, en ese sentido, entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres el único hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, y ahí Pedro superior que San Pablo. Pero en cuanto al tercer aspecto, en cuanto a la predicación evangélica, dijo San Vicente Ferrer, Pablo fue más excelente y fecundo que Pedro. Entonces, comparando eso, pone por encima San Pablo. Bueno, Dios lo juzgará eso, si realmente es cierto o no, pero esa es la opinión de San Vicente. Y también la opinión de San Pablo, aunque es humilde, si ustedes ven en una de sus epístolas, San Pablo dice, Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Antes he trabajado más copiosamente que todos. Él lo dice, San Pablo lo mismo lo dice, yo trabajé más. Por eso, mi gente es de la opinión que su predicación es más excelente y más fecunda que Pedro. En cuestión, por ejemplo, en dos aspectos es más excelente la de San Pablo que la de San Pedro. Dice San Vicente. Primero dice, fue más amplia y abundante. Amplia, abundante. Segundo aspecto, fue más clara y luminosa. Otro aspecto. Bueno, primero, porque dice que es más amplia y abundante la predicación de San Pablo que la de San Pedro. Explica San Vicente. Los apóstoles, cuando bajó al Espíritu Santo, quedaron llenos de dones, de gracias. Se repartieron en el mundo y San Pedro va a esta región. Apóstol, tú acá, tú a la otra. Entonces dividieron las regiones. Por ejemplo, Pedro fue a Judea, Antioquía y Roma. San Juan fue a Frigia, principalmente, y luego hacia Éfeso. San Mateo se fue a Etiopía. Santiago el Mayor se fue hacia España. Bueno, y a Santo Tomás, bueno, se dividieron. Entonces, tenía una región más o menos grande, pero no tuvo el mundo abierto para él. Nadie le dijo a esta región, no. Él mismo salió por todas partes. Entonces, su predicación se extendió a más lugares que a la de los demás apóstoles. Y eso lo hizo por 37 años San Pablo, yendo de nación en nación, de país en país, de región en región, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Por eso, más amplia que la de los demás apóstoles, predicando sin descanso. Por eso la oración de San Pablo en la misa tiene una parte que dice así. Oh Dios, que adoctrinaste al mundo entero por la predicación de San Pablo. Pero San Pablo, entonces, sin límites. Además, en cuanto a su carácter de predicador, San Pablo tuvo unas exigencias más arduas en su persona que los demás apóstoles. ¿Por qué? Por ejemplo, lo siguiente. Cuando San Pedro iba a una ciudad, o San Juan, u otro apóstol, la gente, los fieles, le ayudaban con su dinero. Y les daban él, les daban las cosas que necesitaban. Entonces, se dedicaban a los apóstoles solamente a predicar las cosas del ministerio. Y los fieles, como ahora, ayudaban con su dinero. Eso no era con San Pablo. Cuando San Pablo iba a un lugar, no tenía eso. Sino que él mismo lo dijo, yo trabajaba con mis propios, si voy a comer es con mi propio dinero, yo voy a trabajar. ¿Y qué trabajaba San Pablo? Él hacía tiendas de campaña, lonas. Y cortaba la lona, y tejía, y las amarraba, y las cuerdas, y las vendía. Y con eso, entonces, se procuraba su sustento y a los que estaban con él, para no ser gravoso a nadie. Entonces, por eso San Pablo, en ese sentido, le ganó a los demás apóstoles, que vivían de los fieles, y San Pablo no, vivía de lo suyo. Por eso, en su día, se dedicaba, desde temprano, a trabajar, y otro tiempo, a predicar, y otro tiempo, a rizar. Entonces, por eso, lo dice San Pablo, yo no he codiciado ni plata, ni oro, o vestidos de nadie. O sea, no recibo de nada, de nada, de nadie. De los que me acompañaban, las han suministrado, estas manos, San Pablo, sus propias manos. Entonces, en ese sentido, más esforzado, más sacrificado, que los demás apóstoles. Además de que caminó más, se extinó más, que los demás apóstoles. Y también sufrió lo que los apóstoles, muchos apóstoles, fue perseguido por los enemigos, fue azotado, en muchas ciudades, aflagelado, fue apedreado. Bueno, él tiene un listado, San Pablo, en una de sus epístolas, de todo lo que sufrió. Y sí, bueno, no sabemos cuántos sufrieron los demás, pero si uno quiere compararlos, creo que San Pablo padeció más. Más de una vez, he visto muy cercana la muerte. Cinco veces sufrí la pena de flagelación. Tres veces fui azotado. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué. Por su amor, el amor de Cristo, he viajado entre muchos peligros, de amigos, de enemigos. Por su amor, he sufrido hambre, sed, frío, desnudez, sin contar el trabajo cotidiano. Una lista, lista larga. Vean, ese es el San Pablo esforzado. Y además también dicen que San Pablo fue puesto en el pozo de los leones. Una vez, para que lo mataran, los leones, pero los leones le lamían los pies. Entonces, Dios le dio esa gracia, entonces, de que no le hicieran daño porque todavía tenía que seguir predicando incansablemente. Por eso, San Vicente vuelve a decir, entonces, ¿no os parece que la predicación de San Pablo fue más amplia, abundante, esforzada, que la de San Pedro? Es de comparación. Además, dice, San Pablo cumplió más perfectamente el mandato de Cristo, que decía, que dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda. Pablo lo cumplió más al pie, al pie de la letra. Eso fue entonces en cuanto a la predicación, a la amplitud y a la abundancia que pone superior a San Pablo. Y cuál era el otro aspecto, que hemos dicho eran dos. El otro era en cuanto a la claridad de la doctrina. Dice que fue más clara la doctrina de San Pablo que la de San Pedro. ¿Qué es eso y por qué? Explica San Vicente. San Pedro y los demás apóstoles, Pablo, ¿no? Aprendieron la doctrina de Cristo, de sus labios. Y ellos, poquito a poquito, ahí iban razonando, ahí iba hablando el maestro, ellos iban tratando de entender. Fue difícil, duros de cabeza, duros de cabeza, fueron entonces aprendiendo lentamente. Bueno, ¿pero cómo aprendió San Pablo? No de esa manera. Aprendió de una manera más excelente. Porque Dios se lo llevó al cielo. Lo arrebató al tercer cielo y le dio una revelación. Y en esa revelación, Dios le metió acá los conocimientos, los vio más claramente. Entonces, la escuela de San Pablo fue el mismo cielo. Ahí, entonces, no hay dificultad de las palabras que uno no puede explicar todo a los apóstoles. Entonces, Cristo, es difícil explicar tantos misterios. San Pablo, entonces, en el cielo, llega todo a la inteligencia. Él hace una comparación, San Vicente. Imagínense, un bebecito, bautizado, chiquitito, muere y va al cielo. En el primer instante que el bebé llega al cielo, en Dios ve todas las cosas. Y ese bebé es más sabio al primer instante que la Virgen María cuando estaba en la tierra. Porque ese bebé ya ve en un segundo instante ya todo en Dios. Es más sabio que todos los doctores, más sabio que todos los profetas, que todos los apóstoles. Entonces, el bebecito, sí, porque ya está en el cielo y ve. Entonces, si un bebé, en un instante del cielo, tiene tal conocimiento, tal sabiduría, tal claridad en los amistentes por tres días y tres noches, duró en el cielo. No sabe si fue en carne o fuera del cuerpo o en el cuerpo, no lo sabe, no lo sabe, no sabe, pero fue arrebatado. Y en ese arrobamiento vio cosas misteriosas, cosas que no es posible explicar, pero los vio más claramente que los otros apóstoles. Y por eso escribe, 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 escribió mucho San Pablo, más que San Pedro, mucho epístolas. Transmitió también a Lucas los hechos de los apóstoles. La doctrina de San Pablo era más clara y luminosa. Su escuela, el mismo cielo. Además, dice San Vicente, y se imagina quizás, o se lo reveló Dios, que cuando fue al cielo San Pablo, vio que era el trono de Cristo, elevadísimo allá, con el Padre Santísimo, allá a la derecha del Padre, y que vio un trono hermosísimo. Dice, sobre todos los ángeles, sobre todos los santos, un trono vacío. Y le preguntó San Pablo a Cristo, que le estaba mostrando el cielo, Señor, ¿para quién es ese trono de allá? Y Cristo respondió, sobre todos los órdenes de los ángeles estará mi madre, allá, ese es para mi madre. La Virgen María todavía no había muerto. Estaba libre ese trono, porque la Virgen María todavía vivía en Éfeso con San Juan. San Pablo se adelantó a ver esos tronos. Allá estará mi Santísima Madre. Por eso, cuando regresa San Pablo del Arrogamiento, del tercer cielo, y le preguntan a los apóstoles, ¿dónde estaba? Y San Pablo dice, yo sé de un hombre que hace 14 años en el cuerpo, o fuera del cuerpo yo no lo sé, pero vi cosas inefables, fui al paraíso, oí palabras inefables, vi misterios que la lengua no puede. Pues por eso, entonces, es San Pablo su doctrina más clara, más luminosa. Pues la aprendió del mismo Cristo ya divinizado, quien se la enseñó. Bueno, esa es la comparación que hace San Vicente entre los dos, pero hemos dicho al principio, ¿quién es el mejor de los dos? Solo Dios lo sabe. El que tenga, haya tenido más amor a Dios, es el que está más grande, más alto en el reino de los cielos. Cada uno hizo sus obras según los dones que Dios le dio, pero entonces, en cuanto al último puesto, eso, ¿dónde está? Solo Dios lo sabe. Bueno, para terminar, y como una enseñanza, y nosotros entonces, ¿cuál será nuestro lugar en el reino de los cielos? Pero primera pregunta, ¿tendremos lugar en el reino de los cielos? No sabemos, quizás, quizás no, por nuestra inconstancia, por nuestros vicios, porque no queremos luchar, no queremos ser sacrificados. Puede ser que no. Nadie tiene aquí el cielo asegurado, a menos que Dios se le haya aparecido. Alguno de ustedes ha dicho, hijo mía, hija mía, tu puesto está asegurado, no te preocupes. Yo creo que eso casi nadie se lo ha dicho. Algunos sí, se los ha dicho. Muy pocos. Pero si uno lo ha dicho, entonces quisiera decir que no tenemos lugar seguro. Entonces hay que alcanzarlo con el esfuerzo de cada día. Dijo San Pedro, obrad vuestra salvación con temor y temblor. Cada día, temor y temblor. Cuidando de las ocasiones, luchando, luchando. Y si uno lucha cada día, se ganará su lugar en el reino de los cielos. Y segundo, ¿y estará muy alto o estará muy bajo? Depende especialmente de dos cosas. Primero, de la humildad. El que sea el más humilde acá, no importa que yo sea el sacerdote y ustedes fieles, eso no importa. Ustedes pueden ganarme en el cielo. Pueden estar más arriba. Aunque yo ya he celebrado durante 15 años, se requieren que es la humildad. El más humilde estará más arriba, será exaltado el más humilde. Porque Dios da su gracia a los humildes y a los soberbios se las quita. Entonces no depende si somos a papa o sacerdote o obispo. No, no es eso el nivel. Pero la humildad. Y segundo, el grado de caridad que tengan a Dios. Es el parámetro especial. La caridad. Pero Dios a los humildes le da más caridad. Y al tener más caridad, tendrán un lugar más cerca, más cerca de Dios en el reino de los cielos, más alto. Entonces, Pedro San Pablo, pedirle que nos ayuden a obrar nuestra salvación lentamente, con esfuerzo, con lágrimas, de arrepentimiento, con sacrificios y buscar esas virtudes, la humildad y la caridad para sentarnos un día en nuestro puesto y que Dios en el cielo nos sirva. Él va a servirnos. Hijo mío, siéntate en mi reino. Yo te voy a servir. Te voy a dar la felicidad por los siglos de los siglos. Que así sea. Amén. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.